Hola tiburones, todos sabemos el valor que tiene el conocimiento y la experiencia y más por lo que estamos viviendo donde la tecnología nos pega a todos tanto en la vida social como en la vida laboral. La televisión, el cine nos ha enseñado que un hacker es alguien malo que busca hacernos daño y la realidad es que desde que se acuñó el término hacker hace referencia a las personas que les gusta aprender, encontrar errores en el sistema, mejorar el sistema y explotarlo. Nosotros somos Hackademy y en Hackademy estamos hackeando la manera en la que aprendemos y la manera en la que las empresas contratan a su talento. Por un lado, tenemos un entrenamiento de 14 semanas donde los chavos practican sobre proyectos reales. Y por otro lado, también estamos hackeando la forma en que las empresas captan ese talento. Nosotros acercamos a esas personas de otras ciudades del país para poder acercar a estas empresas y puedan tener el suficiente capital humano. Nosotros estamos trabajando en esto y buscamos una inversión de 500 mil pesos por el 10%. Hola, yo me llamo Arturo. ¿Ustedes? ¿Fernando Gallardo? Miguel Gastelum. Bueno, así se empieza un pitch presentándose. Perdón. Fernando y Miguel. O sea, nada más, ¿son una empresa que consigue recursos humanos o de capacitación tecnológica? De capacitación tecnológica. Nosotros, ¿qué hacemos? Estamos cerrando ese gap. No es nada más de reclutamiento o de capacitación. ¿Qué trabajo te cuesta? Dime, ¿tienes una escuela física? Es una modalidad dual. Van ellos a la oficina cuatro horas diarias a trabajar en un proyecto real y reciben mentoría web en un tema específico a cada equipo. ¿Ustedes son programadores? Sí. ¿Los dos? Sí. Sí, exactamente. Yo soy una chamba que admiro muchísimo porque yo no me da para ser programador, pero trabajo con muchos y les cuesta un poco de trabajo expresar. Yo cuando voy con mis programadores y les digo, a ver, ¿pero qué estás haciendo? Y nunca entiendo nada. Por eso creo que me está costando trabajo. Entonces, ¿es una escuelita o no? No, mira, te pongo un caso. Yo soy administrador de proyectos, director de proyectos de operaciones en una empresa que tenemos de desarrollo. He tocado entrevistar a chavos que vienen de prácticas. ¿Sí? No, es que son herramientas ya de trabajo día a día. No, me río de cómo complican todo el lenguaje. No, hay que ser hacker para entender lo que ustedes están vendiendo y haciendo. Hay que deshackearlos. No, no, no. ¿Cuál es tu fuente de ingresos? Tenemos dos líneas. La empresa que paga la beca por chavo que quiere contratar y la empresa que quiere desarrollar un prototipo, un demo. Y en lugar de invertir grandes cantidades, lo pasa a Hackademy para que los chavos puedan practicar. ¿Cuánto tiempo tienes operando? Tres meses ya como empresa. Tenemos más de 10 años trabajando esta parte de capacitación y mentoría. ¿Y en tres meses cuánto has vendido? En tres meses tenemos 150 mil pesos. ¿Cuánto recibes de capacitación y cuánto recibes de demos en porcentaje? Ahorita demos tenemos, son siete, que se están cobrando entre 75 mil pesos y 100 mil pesos, pero eso se cierra. Pero eso es como siete veces tus ventas. Ah, ese se cierra hasta que se entrega. Bueno, me imagino que conoces a otros jugadores en esto, ¿no? Sí. ¿Y cómo te comparas con ellos? Hay una gran diferencia. Aunque tiene las becas pagadas por otras empresas, tiene un gran porcentaje de chavos que realmente quieren entrar y pagan. En nuestro caso estamos facilitando todo ese proceso y vamos a ciudades donde no tienen la facilidad de la oportunidad. Llevar el proyecto desde Tijuana hasta Campeche para poder estar generando más. ¿Cómo piensas escalar de esa manera? ¿Llevar el proyecto desde Tijuana? ¿Cada uno de ustedes va a ir a tocar puertas o cómo le van a hacer? La verdad es que es muy fácil para nosotros, gracias a la fundación que tenemos, abrir nuevas ciudades. ¿Cómo la fundación? ¿Qué fundación? Tenemos una asociación civil que se llama Tomato Valley. ¿Tú qué? Tomato Valley. ¿Tomato Valley, como Silicon Valley? Ajá. Pero ese es de Tomato Valley. No, es Tomato Valley. Es que venimos de Culiacán. Ah, ok. Platícame un poquito cómo llegas a otra ciudad. O sea, ¿dónde encuentras la parte física de la escuela? Somos mentores en la mayoría de los jacatones que se dan en el país. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir Celaya porque fuimos mentores en un jacatón. ¿Usas la oficina del tecnológico? Sí, ellos habilitan. No nada más eso. En Mazatlán, un co-working fue el que patrocinó. En Tijuana, una de las empresas más interesadas fue la que patrocinó el lugar. A ver, ya te entendí. Me encanta tu proyecto. Estás poniéndole oferta con la demanda y estás trayendo de universidades menos conocidas todo este potencial que tenemos en México de desarrollo tecnológico. Exactamente. Yo te voy a hacer una oferta. Creo que lo que estás, este... ¿Ya para cerrar qué? No, ya para cerrar nomás quiero decir... ¿Le van a hacer una oferta? Déjala, déjala, déjala. Sí, sí, sí. ¿Quieres seguir con tu pitch o quieres escuchar mi oferta? No, no. Adelante, adelante, adelante. Perdón. Te ofrezco los 500 mil pesos que quieres, pero por el 25% de tu empresa porque no estás todavía con un track de ventas que me asegure que tu proyecto va a funcionar. No puedo creer que me ganó Pati. Yo les hago la misma oferta. 500 mil por el 25% porque creo que complementan muy bien lo de Startup México. Nosotros tenemos servicios académicos. Dentro de los servicios académicos nos falta la parte de programación. Y tengo oficinas en varias ciudades en donde pueden ustedes estar dando los cursos, atraer gente. Le vendemos a corporativos. Se me hace algo que podría funcionar. A mí la misión que tiene y lo que está haciendo de traer talentos de universidades, de ciudades más pequeñas que no tienen el acceso y la oportunidad se me hace increíble. Como empresa también, ya que entendí me interesa. Pero yo creo que lo que les está ofreciendo Marcus y Pati tienen más que ver en eso y por eso yo estoy fuera. Ok, muchas gracias. Yo también creo que tienen dos muy buenas ofertas de Pati y de Marcus. Son dos socios que pueden ayudar mucho más que yo. Los felicito, pero yo estoy fuera. Muchas gracias. Te la voy a mejorar. Creo que aquí sí soy muy complementaria con Marcus. No, juéguensela solo. Te la voy a mejorar. No, a mí no me gustan esos equipitos. Estoy fuera. Creo que sería una mejora, pero si quieres vayamos solos, vamos solos. Es que, ¿sabes qué, Pati? La verdad es que en esto no veo cómo podemos jugar juntos. Ah, ok. Entonces te la voy a mejorar. Venga. Ahora sí. Te doy los 500 mil pesos, pero por el 20%. Muchas gracias. Un millón de pesos por el 30%, 15 y 15. Y podemos hacer crecer esto y desarrollarlo. Es algo que tiene que pensar el sacrificio de dar las acciones contra el potencial crecimiento que pueden tener con alguno de nosotros. El 25% es probablemente menor a la comisión que les pediría si los conecto con un cliente, ¿no? Te la voy a poner más fácil. Yo estoy fuera. Porque ni siquiera consultaste con tu socio la oferta que me hiciste. Y esto es una sociedad. Sí. No me gustan cuando no están totalmente ni nada. Yo estoy fuera. Ok. No me gustan.